Después de mucho tiempo de crecimientos negativos, España, en este año 2014, va a crecer por encima del 1%. Cuando presentamos el proyecto de presupuestos generales del Estado a las Cortes Generales, la previsión del Gobierno era que íbamos a crecer, en este año 2014, el 0,7%. En febrero de este año, anuncié, en el debate del Estado de la Nación en las Cortes, que íbamos a crecer el 1%. Pues España va a crecer este año 2014 por encima del 1%. Y el año 2015 vamos a crecer claramente por encima del 1,5%. Y este año se va a crear en España empleo estable. Y el año que viene, más. Y a final del año que viene, España tendrá menos personas en paro que a final del año 2011. Esto es lo que va a ocurrir. Estos son los pronósticos que hace hoy el Gobierno. Y vamos, como siempre hemos intentado hacerlo, a intentar batir a los pronósticos. Y que las cosas vayan mejor. Y para eso, como ustedes saben muy bien, es fundamental su labor. La función social que cumple un empresario, que es generar bienestar, riqueza y empleo. Yo lo veo así y, por fortuna, creo que cada vez son más los españoles que también lo ven así.